Música Quien es especialista en neuroendocrinología en el Estado del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocientía. En 1997, invitado por la ONU, participó en el seminario sobre Medio Oriente en Atenas, Grecia y posteriormente seleccionado por la ONU, formó parte de la visión de Noticias y Yazgo de Hechos en Egipto y Jordania. El profesor acaba de recibir un premio por sus 20 años dando notajes en la Universidad Autónoma de México, que es la máxima casa de estudios. Quiero darle un gran aplauso por favor a nuestro invitado, querido amigo. Gracias. Bueno, yo es la primera vez que visito Sonora, lo cual me complace. Y naturalmente, pues venimos a reafirmar la soberanización del líquido. Y ahorita voy a explicar la diferencia entre estatización, nacionalismo y soberanización, que es un término que un servidor está explayando. Bueno, pues quiero agradecer ante todo la presencia de las personalidades ya visitadas, la representante del gobernador del estado, Adolfo Durazo Montaño, que es Perla Valencia, aquí mi amiga, que no sé si vaya a ser senadora de Sonora o vaya a ser primera dama de Veracruz, pero... Pero se le están alineando los astros, eso es seguro. Bueno, y está... Acabo de escuchar magníficas ponencias, bueno, cuando entré estaba hablando al ingeniero Nessa, que conocemos siendo un gran teólogo, también la de físico-material, el doctor Jiménez, dice que no sabe hablar, pero explicó muy bien todo lo que tiene que ver con él y vea. Bueno, aparte, les hago un anuncio, yo realmente mi presencia no era para venir a la universidad, aquí, que lo organizó, aquí mi presencia, pues lo hace ASR, como ya lo conocemos, que es Alfredo Sánchez Rodarte, Leo, que también está en ese cruz con él, que es una gran empresaria en cuestiones de minería. Bueno, en realidad, nosotros ya llevamos dos o tres meses programando lo que hemos denominado, y están cordialmente invitados, no sé si se puede hacer, Ramón, tú mañana nos dirás, si lo haces en cabalgata o ahí vemos, por desnudar a los caballos. Le hemos llamado la penegrinación por la soberanía del libio, y vamos a Bacadehuachi, que nunca me lo aprendí. Bacadehuachi. Bacadehuachi. Por eso es la relación con Ramón Flores, que es el dirigente del Estado, pues pertenece al municipio, al PT, y hoy que me encontré, bueno, ya en la botana, porque hoy llegué del avión a Bacadehuachi, me encontré al presidente municipal de Bacadehuachi, ¿está bien pronunciado? Bacadehuachi. 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 Pues cuando lo vi, lo primero que le dije, pues este es el hombre más rico del mundo. por la cotización del libio, que ustedes saben de lo que va del año, nada más en bolsa, en bolsa de valores, que esa parte, se los adelanto, hago un mega paréntesis, yo soy muy asiduo a visitar Bolivia, los asesoré en materia del gas, ya se les acabó el gas, literalmente, y ahora están muy entusiastas por la cuestión del litio. Nada más que el litio de ellos, pues es de más fácil asequibilidad, como muy bien nos lo han explicado los ingenieros, porque están en salarios. Y casi el 70% del litio en el mundo está en salarios, y ahí lo tienen en Bolivia. Y acabo de tener una conferencia, aparte de que me invitaron a una conferencia magistral, lo cual le agradezco mucho al ministro Franklin Molina, que ahí le llaman de ministro de minería y energía, salvo así que tiene un nombre ahí, muy boliviano. Y en México no tenemos secretaría de minas, ahí me la platican. Teníamos una subsecretaría, no sé qué pasó de ella, ¿qué pasó? Lo único sé es que sí sacaron a patadas a alguien, recientemente, porque estaba regalando el litio a Gémini, si se habrán enterado. Bueno, entonces, y ahora están habiendo cambios. Todavía no cierro mi gran paréntesis. El presidente ya había venido, había hablado con el gobernador de Sonora, y luego ha habido una serie de cambios, ustedes ya han seguido, y la Secretaría de Energía, lo cual es lógico. Vean, en Estados Unidos no existe ni siquiera la Secretaría de Economía. Aquí a todos que les gusta imitar tanto a Estados Unidos, no existe. Hay el de trade, el de comercio, pero una Secretaría de Economía, no la existe. La absorbe la fresher, es decir, la Secretaría del Tesoro. Esa es la realidad. Pero yo creo que sí, una Secretaría de Minas, teniendo la primera producción de plata del mundo, teniendo, pues el mayor depósito de líquido del mundo, que ustedes lo tienen, ¿qué? La Cadegua, chica. Muy bien, la Cadegua. Pues yo creo que el mínimo vale más que una dirección. Y la Secretaría de Energía, la opción aquí, es la que va a estar coordinando, se me hace que fue una afinada decisión del presidente, en ese sentido, pues no sabía quién lo iba a controlar. Yo quería controlar la saliente Secretaría de Economía, que tiene un proyecto muy ligado a Albright Stonbridge, que es del Partido Demócrata, una empresa del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y también estaban ahí metidos la banca Rochig, o Rochag, que te han pronunciado, y George Soros. Yo incluso publicé un artículo en un portal que lo usó antes del contencioso de Ucrania, en Sputnik, que causó mucho revuelo. Ya cierro mi pared. Y ahora, pues sí, voy a agradecer precisamente, yo vengo a eso, realmente, vengo básicamente a la peregrinación que vamos a hacer mañana del litio. Y, pues imagínense, ustedes tienen un youtubero de renombre en el continente americano de habla hispana, incluso él se forma, o se deforma, no sé, eso nos lo dirá Vicente, allá en Chicago. Y luego, y tiene un gran sector de público de habla hispana, o mexicana, sobre todo, en Estados Unidos. Ya no se diga, aquí en México. Y él es un sonorense ilustre. Entonces, en coordinación con Ramón Flores, que es el coordinador del PT, aquí en Sonora, pues acordamos darle la exclusiva a Vicente Serrano, en lo que consideramos va a ser un evento histórico para nosotros. El día de hoy. Bueno y ya, como las cosas se dan, las sinergias también se van dando, se hace camino al andar. Pues luego, Alfredo Sánchez Rodarte me comentó que había interés en el Instituto Tecnológico de son de hermosillo, de que presentáramos el libro. Pues yo feliz. Así de fácil. Ni tardo, ni perezoso. Acepté. Pero la condición fue de que yo fuera one among many others. Es decir, uno entre varios. Porque vean, yo tengo algo en contra de este libro. Se los digo abiertamente. No me gustó que me pusieran en primera fila como el coordinador, lo cual es cierto. Pero intervinieron muchos más. Habemos siete quienes estamos en el libro. Incluso hasta protesté con la editorial. Pero saben, las editoriales son más dictatoriales que cualquier tirano. Entonces, lo decidieron. Me dice, es que tú vendes, a los dos no los conocen. Yo no estoy vendiendo pepitas. Hay que ponerlos abajo, no sé, de cierta manera. No los pusieron, ya no me voy a pelear. Pero por eso, yo realmente soy un coordinador de la aportación de otros seis o más siete. Seis. que participaron que participaron. Ya ASR, ya quedamos que es Alfredo Sánchez Robarte, presentó la parte de Sonora, que eso es importante que lo sepan. Sonora tiene un capítulo especial en este libro. Ya los nombró, precisamente, está el ingeniero Nesa, entre ellos, está la empresaria Issa Cruz, etcétera. Pero también hay otros que no puedo soslayar. Por ejemplo, imagínense, está mi alumna que ha sido galardonada y ha sido convención honorífica en la UNAM, en relaciones internacionales, que ya, pues digo, ya es tiempo que vaya creciendo, que se vaya formando. Y es estupenda analista, porque es milenial a sus 27 años, que es mi asistente Gisela Gisela González Martínez, a quien también le agradezco haya hecho la introducción. Luego, el segundo término, porque quisimos hablar de la seguridad nacional del libro. Ustedes van a encontrar muchos libros, quizás a mejores, no los sé, todavía no los veo, estoy imaginándome que siempre salen mejores libros. Pero ninguno tan completo y con un enfoque tan multidimensional como el que estamos presentando. Entonces, ya les hablé de la introducción, de una, ya tiene maestría, convención honorífica, tampoco escogimos gente al azar. Luego, en segundo lugar, viene un general ya retirado, que fue el segundo de manejército en su época de gloria. Y él es el general Martín Hernández Basta, que ya se ha retirado, pero, obviamente, dije, no le iba a pedir al general Sandoval, ni a mi amigo Bucio, de la Guardia Nacional, que en esos momentos nos hiciera un libro, un capítulo. Y él, gustosamente, me gusta retirar el general Martín Hernández Basta, a quien conocí en París, por cierto, hace muchos años, hace dos mil años, desde crisis, y hemos mantenido relativamente la amistad de una, eres incluso doctor en cuestiones administrativas, pero aquí lo que yo buscaba era la cuestión de, de, el concepto de seguridad nacional. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Vean, yo vi muchos, me gustó mucho lo que hizo el doctor Jiménez, que habló de los dos modelos, de lo que yo, eh, abro otro gran paréntesis, yo soy mucho David Párez, lo bueno es que lo cierro. El, el modelo, el primero que, 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 el modelo, que le llamó de las, de las tres, ¿qué? Algo le llamó, o hay no tengo que decirlo, las tres, eh, triple abanico, el triple abanico, y luego él aportó uno más, realmente es el abanico de Silicon Valley, que si Silicon Valley crece, y eso embelesó al expresidente de, de, de Francia, François Mitterrand, también embelesó a Gorbachev, yo creo que a mí Gorbachev dijo, mejor me rindo, ante la maravilla que era en ese momento Silicon Valley, estamos hablando de la década de los ochentos, y ahí se ve el famoso triángulo, las universidades de California, la banca, en México no tenemos banca, el primer defecto, no tenemos banca nacional, bueno, si tenemos la banca del bajío, ¿no?, y del bajonazo, con eso no llega hacia la esquina, ni a la esquina, aquí necesitamos bancos, ya ni siquiera el megabanco tipo Goldman Sachs, o Organistad, o Citigroup, y ahí estamos lo que yo llamo gigabancos, tipo, tipo BlackRock, que tiene una capitalización de mercado, pues casi de seis veces el producto de México, que es nuestra Vanguard, Fidelity, Stake Street, que entre ellas dominan más del 50% de la bolsa de valores de Wall Street, aunque vean, entonces, la dimensión de esos gabarles, y no se hace nada sin finanzas, eso es importante tener, México, yo es el gran defecto que le veo a esta situación de nuestro litio, no estoy viendo, y se los dije a mis amigos bolivianos, no estoy viendo el financiamiento, y ahorita les voy a dar mi experiencia de la charla que les acabo de dar, me tocó dar una conferencia con Millenials, y participó el presidente de la Asamblea, uno que se llama, no se me da pena pronunciarlo, mejor él lo gusta, un apellido, ahí controvertido, me lo brinco, no a él, me brinco, me brinco el, pero ya saben, el presidente de la Asamblea de Bolivia, que Dios les sorprenda la presentación, les veo otro defecto a mis amigos bolivianos, no están viendo el aspecto financiero, están viendo el aspecto tecnológico, por ejemplo, ya el, el ministro Frank y Molina, ya tiene, Dosman, va a crear dos plantas que así se llaman, extracción directa de litio, incluso ya tiene hasta su apodo, de, extracción directa de litio, pero ahí es más fácil, porque ustedes saben, con la simple evaporación que tienen, son salarios, el problema de aquí, sobre todo el de Sonora, es que es arcilla, y la arcilla requiere de una alta tecnología, y ya escucharon ustedes aquí, desde a ver, yo soy cofundador de Morena, ya renuncié a Morena, porque yo soy obradorista, ya Morena a mí la veo muy rebasada en relación al obradorista, y precisamente por eso yo me manejo como el lugar de cuatro tel, como 5T, ¿por qué la 5T? con T de tecnología, es decir, si no entramos a tecnología, olvídense, estamos perdidos, y pues bueno, para empezar estamos en un instituto de tecnología, entonces ustedes tienen que aportar algo, en ciencia, en investigación, ustedes tienen una gran responsabilidad, no solamente con el país, con su estado, que les ha aportado su educación, ustedes la ven, ahora otros ahí que ya saben, Sepra y Grilla, y eso está divertido, me divierto, no dice, Jalife pone T, por T de Tabasco, bueno, no me molestaría, no me molestaría, pero realmente es con T de tecnología, a lo que yo me refiero, es decir, tiene que haber una programática para, al menos en el grupo nuestro de logradorismo, que haya una, es un plan de ruta, y no estoy viendo la tecnología, no estoy viendo la Secretaría de Minas, es decir, hay deficiencia, hay que ver, tenemos que tener autocrítica también, yo por fortuna el presidente a veces se medio molesta, pero luego me perdona, así que no tengo problemas, entonces regreso al libro de partida, y ahí tenemos a, a este general del que les hablé, y luego viene, que se acaba de, acaba de egresar de, la escuela de periodismo Septién, en México, está muy hipotizada, y ella es secretaria de, de juzgados, es muy capaz, creo que próximamente va a ser magistrada, que no ha entendido, y, y ella le pedimos, el, le hizo muy bien, que nos explicase qué pasó con esta ley de eligio, que se aprobó mediante un ardis jurídico que hizo muy bien, alguien de la Suprema Corte de Justicia, y gracias a ello, pues el litio es parte de la soberanía de México, entonces, ahí tenemos una persona que por lo menos sabe el tema, y nos ayudó en ese sentido, y luego, pues ya tienen a los demás, no pierdo en repetir los nombres, la empresaria Marta Liza en Cruz, María del Carmen Guevara, y no, María del Carmen, ¿no vi? colaboró con nosotros en un subvencino aquí con él, es decir, tuvo su preparativo el hilo, creo que así se consiguió cinco para las doce, y luego, pues como he dicho, con humildad de rigor, su servidor se dedica a la geopolítica, yo me confiné exclusivamente en el aspecto de lo político, que esa es la parte con la que voy. El hilo de Washington es el que me hace al menos la geopolítica de la juventud, era un servidor, ustedes saben por qué, y luego viene la represalia del juicio, que por fortuna es la que todos, sí, pero, el juicio se convierte con el juicio. Bueno, alguien lo ha decidido, tuviste menos un servicio que se le puso Mancera a Marcelo, ese sistema político-americano, aquí nos perseguimos a un juicio, arriba, a Marcelo le pusieron cien juicios de nada, eso me lo comentó Gonzalo Abilar, sin ser de todas las instancias, que era mi gran amigo, y tuvo que salir viendo Marcelo en una casuela, y él, y se recogió en California, cuando era, cuando era segundo tipo alcalde, Villarraigosa, vean, después de esas anécdotas, para que se den cuenta que meternos en esos temas, iba a subir, y así es, yo creo que ya no, ya no voy a tener ningún juicio por lo delito, ya tengo 64 años, que los cofégan, que los vaya a hacer, ya no voy a decir, pero si hay, hay requisitos, si no crean, si no crean, que es gratuito, de vida, sin elérico, si estamos en la parte perdedora, los van a perder, se los está llevando, entonces, yo ya lo suprimo, el petróleo, entonces, al final del día, y vean lo que hacen las persecuciones, igual, a nivel de revistas, cuando fue en la revista, si es una revista, nadie le dio, una revista, el otro del mundo, a las redes, online, etc., pues yo escribí una revista muy famosa en México, no voy a decir nombres, la que decente, me dijo, le dijo mega decente, no quiero que me estén distrubes, a mi amigo, y en una ocasión comenté, que por qué no se vieron es el modelo tejano en México, por el petróleo, cuál es el modelo tejano, no estoy dando ideas, nada más les digo, que no es fácil aplicarlo, aquí, quizás siempre estamos tomando el ejemplo de tejase, alzón, a la hora de la aplicación en México, es otro juego, porque hay finales controles, y a eso se le dedica, ¿quién controla? y en México alguien está controlando, y ese mismo grupo, pues, le conviene lo que pasa en México, pero ya no lo puede modificar en Estados Unidos, les doy el ejemplo protegerán, ¿cómo es el ejemplo del petróleo? En el petróleo, los propietarios tienen la mayor parte de los de los que traen, a ver si oscila eso, otra, primero se lleva en el municipio, donde está sentado el pozo petrolero, se lleva la mayor parte, y luego ellos se dan al Estado, y el Estado se lo da a la Federación, ¿vieron? la secuencia, totalmente diferente a la que tenemos en México, yo soy del país, creo conocerlo, cuando visité una vez la de carne y hablé con los dirigentes, uno conoce, tu madre se va a asentar de desgracia, el hombre son tío, que era gran adulto, no sé si tío o no, que esté donde se le va a ser de un amigo, entonces, lo hablan, oye, ¿qué le dicen a ustedes eso? ¿por qué se han amolado ante ellos? Teniendo el quinto yacimiento más importante del mundo, que era Cantarelli, ¿ya se les olvidó? ¿y qué le dejaban la gente y ellos se les traen? Chapopó, no es roma, le dejaban por ahí un regalito de Chapopó, y la extracción petrolera, que se daba para la Federación, no se dio nada sobre la de carne, no se dio nada en el cante de Chapopó, ¿quién se le interesa? Entonces, se lo lleva a la Federación y ellos deciden cómo se sirven de humanidad, que por cierto rescatamos muchas veces al grupo Monterrey que había quebrado, eso es eso. Entonces, esa secuencia, si se dan cuenta, es diametralmente opuesta, la presión que sobre era minera en Estados Unidos, no la de, yo creo que una fórmula adecuada y se dan todo y se dan hasta aquí al que tiene. Es, esto es algo más equilibrado, ¿no? Que se lleve la Federación a este de la Federación de la Federación de la Federación. ¿Qué van a hacer un banco de líquido? No lo sé, esa puede ser una idea. Ahorita cómo esto se malmaneja en los mercados internacionales. Quieres que te den una misión financiera internacional, si no, podrás producir muchísimo y te hacen pedazos en los mercados. Ustedes saben, la verdad que les doy ideas, que estaban pensando en Bolivia, hacer el, un opel de líquido. Vean, no me quiero echar horas, pero yo antes en la época de, no sé si debo morarles o antes de morarles, yo fui a la clase de San Marí para un día que sope la humanidad. Yo soy un gran viajero, entonces, les voy a decir, es más fácil que les digan dónde han lesado para decirles dónde han lesado. Entonces, estando ahí, me acuerdo, no sé si fui el primero, el segundo, sí les garantizó los que produjeron la opel del gas, porque tenían mucho gas de bolilla, les hago desde hace 30 años y ahora se regrese y ya casi no tienen gas. Y ahora están apuntando todo, y hay un gran especial nuevo frenesí por la extracción del gas. Que por cierto, hoy ya tienen varias licitaciones. Y vi ahí como además, los colgios son muy vivos en esta materia. Tienen un pie que el acorde de los que se entre antes fue ese ministro de Hacienda con el Borrán. Traía acuerdos sobre el FMI. Y usted se da cuenta, Bolivia, hoy, es el país en el continente americano. El país que menos situación tiene en el continente americano y que tiene una cotización estable desde hace 16 años, sobre todo cuando lo contrasta con su frontera argentina, que ya no sé en cuánto va a tener valoración de la República. Y fue una ley de externa tremenda. ¿Por qué no supieron manejar sus recursos? Ustedes van a inicio del siglo antepasado. Argentina estaba entre las cinco principales auténticas del planeta. Porque tenía un gran sector agrícola que todavía no tiene. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Pues no le dieron las letras chiquitas al endeudarse con Wall Street y les cambiaron todos los fondos. Todos. De ahí vienen los famosos fondos. Yo quiero conocer lo que les di a los bolivianos. Porque no tienen mucha deuda, incluso mientras se han bajado, andan 30 por ciento de deuda en las zonas civiles. Los técnicos manejan que para ser sostenible una deuda, pero eso es pecho ya. Para todos. Es de 40 por ciento. Estados Unidos tiene más del 100 por ciento de deuda. Japón es el país que más deuda tiene en el mundo. Va a ser el Estado Unido. Va a ser el 300, 500 por ciento. Rusia no tiene deuda de serla. Pero para la economía de Rusia no le da acceso a los mercados financieros. ¿Verdad? Son financieras muy importantes. Y yo recuerdo cuando fui la primera vez o la segunda, a Bolivia se le dio 30 años, tomaban las clases. El... Pues yo estoy muy observado. O sea, el niño ya tiene... Las calles, ¿no? ¿Qué ves? Bancos, centros comerciales, farmacias, son jocombreas, ¿no? Y yo cuando sube la paz, ¿no? No me da mucho. Incluso al salirse el comentario al secretario y dice al presidente, y yo, oye, usted no tiene falta nacional. Y en realidad me va a desaparecer. Entonces, ¿cuál fue mi advertencia? No vayan a caer en las garras igual que me digan. En la Argentina, bueno, lo he cambiado a esos dólares. En el grupo. En el país. Pero vean, con tantas victorias, se ha dedicado al modelo de salud. Y a nivel de ello, el nuevo ministro de Economía, lo sacó Página 12, su sede, en la religión. Pues prácticamente los van a ayudar, entre comillas, a ayudar, los van a ayudar a... a la agonía de su deuda eterna, y a la agonía de su deuda eterna. A jalear ese asunto. ¿Y cuál va a ser el de Quintoro Ho? ¿Cuál va a ser el intercambio? El litio de Argentina. Recordarán ustedes que el premio al litio volte, que eso lo hace San Julián, que lo digo que olvidar de todo. Y a Eduardo Morales lo comenta cada rama. Había estado Iván Catrón, en la frontera con Bolivia, donde precisamente en esa región, no recuerdo yo, estaba haciendo la ruta del litio, importante, la ruta del litio. Y creo que llevó, o iba a dar una ayuda de 500 millones de dólares. Entonces cuando ven que tienen a China en Bacadegua, tienen a Estados Unidos en Argentina, nos van a detener el litio para que se estén peleando Estados Unidos y China. Y hay seis países en Bolivia, que están haciendo listas de espera a ver cuando les dan algo de litio para la instalación. Sobre todo en el salar de Uyuni, que curiosamente lo fue a visitar Marcelo Errach. No soy candidato, que ando a nadie, porque no me ha venido un nombre. ¡Marcelo Errach! Entonces, ya sea, y no nombrarlo. Entonces, el... No sé si haya venido acá Marcelo. ¿Cuántos días nos viene? A ver, antes de decirle, bueno, tú el S.A.S.R. que lo conoces. Mucho. Pero no es mentira, así va, él se equivocó. No, es desiderada. Porque no conviene, por ejemplo, no convenía poner que Bolivia tenía la primera reserva de Uyuni. Y ahora ya lo están aceptando, ya vemos algunos románticos, idílicos, que nos forman algo de idea de que sí Bolivia tiene la primera reserva, pero con datos duros, de lindos. Y es más, lo comentó en la misma conferencia en la que nos toca en el presente, el ministro de Minas, de la Universidad de Bolivia, de la Universidad de Bolivia, que dice, vamos a hacer nuestras estadísticas en dos años, porque pensamos que tenemos el doble de lo que reporta la Oficina de Teología de Estados Unidos. Entonces, imagínense, tenemos el control numérico. ¿Aguien lo puede creer? Tienen el control de decir cuántas reservas tienen cada planta. Quizás convenga abundar o disminuir la que tienen las dos. Yo no estoy viendo estadísticas, profesor. Parece ser que Teología de México es seria. Parece ser. Yo no meto la mano al fuego por ninguna dependencia que hace el número único. Menos por el inéctrico y menos por el inéctrico. Están consagrados a la entrada electoral. Entonces, hay que tener cuidado con la numerología. Y ya voy a concluir. La geopolítica allá del sur, de Sudamérica, de Sudamérica. Pues ahí el enfoque entre China y Estados Unidos. Debido a la cuestión financiera y a su vulnerabilidad financiera. Argentina oía, pues está sucumbiendo a los deseos de Estados Unidos. Lo saca página 2, como digo yo. Hay esas grabaciones del embajador de Estados Unidos, que se llama sangre y la vida. Porque había recomendado de que ellos no van a dejar que China se lleve. que se entiende por este lugar. Luego, Bolivia lo han desforceado con ellos como es un Estado plurinacional y lo van a adoptar quizá por una solución plurinacional o pluralista. Yo creo que van a acabar dándole un pedazo a cada uno, está Rusia, está Alemania, está China, está Estados Unidos, está China. Esa es la situación de Bolivia. Chile, prácticamente, ya no tiene la Reserva de Antártico. Las han enamorado, lo han extraído a Paz, y hay países que no se hablan, que yo próximamente voy a ir, que va a ser un motivo de investigación. Pero yo voy a hablar de, realmente, de la función financiera de Latinoamérica, que es la gran debilidad de Latinoamérica. Tenemos muy buenos economistas, pero no tenemos financieros. Los financieros que tenemos en Latinoamérica, todos son neoliberales, todos pertenecen en el Estado, y defenden directamente de todos. Entonces, necesitamos formar financieros de Latinoamérica, para defender el secreto. Entonces, yo voy a Perú, y entonces estaba comentando, y siento que hay alguna discriminación hacia Perú, que no la ponen en la Reserva de Antártico. Yo tengo comunicación con el orígeno peruano, y me han comentado que sí, pero ¿cómo las publican? ¿Dónde sale Geological Survey? ¿Qué es el estado de un solo profundo? ¿Qué es el interés? ¿Quién? Pero no se sabe. Pero ellos sí lo saben. ¿Pero el qué? Ahí sale Pedro Castillo, dice que él lleva a ser parte. Con su juego mundial. Con su juego mundial. Con su juego mundial. Con su juego mundial. Alriano. De división. Y regresamos. Ya casi voy a cerrar. Con ustedes. Con Bacaderos. Donde lo tenían X amácridas más que apátridas de México. Se lo dan a Bacanora, una empresa anglosajona. Y Bacanora se la vende a Getén o Gafé. ¿Entiendes? Los piden de las dos maneras. Y este año ganando más de 500. El concepto ahora empieza a entrar. El año de tarde va a empezar a entrar. ¿Qué es lo que es? Ahorita lo estoy. Lo dejo en suspenso porque sí. Faltó algo del triple agonismo. Que habló el ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. Y incluso dio el modelo no libera a la vida. En eso hay que estar actualizados. Y hay un punto en México. También en Estados Unidos. Que es. A confesión de partes. Relevo de pruebas. Yo ayer en mi clase de Contrario a UNAM. Leímos el título. El Financial Times. portavoz del modelo neoliberal global. Es decir, nadie sabe más de finanzas neoliberales que el financiamiento de O'Connor Perreo. Y sale un artículo de XRF en el que dice vienen las nuevas reglas de post-neoliberales. Porque estamos en la etapa de 10 años. Y mis alumnos, bueno, mis alumnos, alumnas más, alumnas más, alumnas más, alumnas más. Milenias. Alguien ahí, sarcastico, ¿qué va a pasar con Lelita? Porque necesitan un centro de rehabilitación, de desintoxicación. Se van a hacer primero 40 años con este modelo. Ya no sirve. Se lo está diciendo que lo manejan, no le creen. Los profesores no están actualizados. Yo lo primero que hice en la clase es llevarles la carta que le da a sus cuentavientes, BlackRock, donde dice bye bye globalización. Se acabó la globalización. y todavía seguimos oyendo en México. Hay que cruzarse en la globalización. Bueno, usted hace más poquita, pero no me lleves a tu entierro. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Es decir, no estamos actualizados, estamos leyendo basura, porquerías. Lean las fuentes directas, no los repetidores. Entonces, tienen la nueva regla. Nueva regla. Tenemos que estar en el Rosario. Y hay que aplicarlas al modelo de Sonora. que es desglobalización post-neoliberal. ¿Y en qué radica? Agárrense de la silla. Agárrense de todos. Control estatal. Y que malas las ideas del Estado, no las empresas privadas, como antes se hacía, el Estado sucumbe a las garras de las transnacionales, sean locales o forales. Se acabó. Y se basa en un documento que saca la Casa Blanca. La Casa Blanca. Yo le enseñé a la Nación de Alcárez. La Nación de Alcárez propala el documento, pero se basa en el documento de la Casa Blanca. Que le ponen así, documento Biden Harris. Harris, que es la que se presenta en el Estado. ¿Ya veías los cinco puntos? No quiero hacer publicidad, pero sale el domingo lo publico en la formada en el domingo. Es lo que dice. Y regresan los sindicatos. Y regresan las familias. En Estados Unidos están acabando con la familia. Y ahora vienen cuidados a la salud y cuidados a la infancia. Dito que son los Estados Unidos que son los de otros países. Porque están perdiendo la cuestión de la pobreza. y su base siempre fueron los sindicatos de toda la vida. ¿Y por qué recubren de toda la política? ¿Por qué los sacrifican? Por el modelo neoliberal global que sacrifica Cristo demócrata. Luego lo siguen Obama y Biden y hoy se dan cuenta que este electorado que era de los demócratas se lo está llevando Trump y la República. y lo vamos a ver en el otro de noviembre. Lo vamos a saber entre otros y todos lados. Cuando ahí viene un golpe ahí ya. Yo soy más pecadino. Yo soy y sobre todo con una clase que tiene que ser más pecadino. No quiero ser determinista pero que soy dos escenarios. No hay otro. Y aquí la está felicitente porque le voy a decir algo de lo que vamos a hacer. Ojalá que incorpores con nosotros a la transmisión que vamos a hacer con mis alumnos. Fíjense, la gente ya está ávida de saber otras cosas. Yo la elección anterior entre Biden y Trump lo hice con alumnos de postulado. Obviamente he quitado el periodo pues la manejo para Veracruz, Tabasco y Chacuas y sumarlas son. En el clave. Él... Fueron dos hombres por lo que... Y él... Tuvimos mayor rey que te le viste esa noche. Creo que te enteraste, ¿no? Dice no. A la una nos acostamos yo me acosté y iba ganando Trump cuando me desperté y había ganado Biden. Bueno, dime, no es nada más que se me equivoco. A lo que voy dos escenarios para los dos escenarios. Claro que puedo equivocar a mí si no me equivoco. El problema no es equivocarse. El problema no es autocorregirse. Entonces, primer escenario. Cámara de Representantes gana los republicanos entre 20 y 26 representantes. Apunta a la licencia. Pero reclamo que no. Senado empate y desempata la vicepresidencia. Eso se maneja en este momento. Ya se acabó la presidencia de Biden con ese resultado. Porque la Cámara de Representantes se va a jalar a un impeachment. Sobre el señor de Andrés lo que me preocupa con la obra. Aquí me vuelvo demasiado decente. Yo creo que fue ese el cóctel que me dio aquí cerrando. El cóctel que me dio pulpo, camarón, demás. Y bueno, lo único que me fallaste es el álbum. que me dio que me dio la certeza que me dio la certeza. No me dio cerveza aquí, ustedes. ¿En la certeza? Bueno, ya sé. Ojo, Estados Unidos en el plan de Biden se publica nacionalismo económico, patriotismo económico, escuchen bien a dónde va Estados Unidos. Nosotros que somos caricaturescos que los vamos a pedir. Pero Andrés adelantó los justos, ¿no? No hay más que lo menos en el presidente. Pero no las digo porque no les va a dar carroña a la oposición. Las hicimos a ver de la oposición. Pero no hay más que lo más que lo más es solo. Vean, por eso el peso es la tercera divisa mejor cotizada del mundo. No lo cacarean. ¿Qué es que yo haga? No lo cacarean. Entonces, ese es el primer escenario. Y el otro también, perdón, en relación al primer escenario, pues pobre hijo de Biden. A mí no me gusta meter en eso. No, vamos a meter en el de la laptop. Oye, ¿dónde está mi laptop, Ramón? Lo voy a hacer eso. No es agarrar como el hijo de Biden. Hunter Biden. Todo lo que no hay en esa laptop va a tener de gobernar. Segundo escenario. Basado en alguien y en experiencia. Yo me enseguí aunque sea del partido republicano. No te gusta temarlo. Dos tenemos en su corazón frito. Pero otra cosa es analizar que Newton Ingrid, que fue presidente o líder de la Cámara de los representantes, él vaticina que los republicanos van a tener cinco escenarías. En el caso del segundo escenario, te gusta bye 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 demócratas y el 24 ya sabéis qué va a ser. Por eso los power surprise que tanto manejan la sorpresa de octubre, buscan como se está en el grupo a Trump, a grado parte o le da la noticia y lo van a citar a Trump por el comité del 6 de enero que sabe la materia de la y ahora sí voy a la frase final de Bacalero. Cuando yo me di cuenta que la exsecretaria de Economía estaba regalando el libro de México a Albright Sunbridge que es una empresa muy poderosa que viene del nombre de Martin Albright fue la secretaria del Estado con clínico muy poderosa. Entonces en realidad el seguimiento de la política de Estados Unidos cada partido tiene a sus empresas por ejemplo Tesla Elon Musk es de los republicanos Musk se mueve con los republicanos y Albright Sunbridge no me quedo adentrar en este tema porque albería todo bien mejor lo dejo ahí en este medio entonces cuando yo hacen bromas como mi te pero ya que se lo vas a regalar a los demócratas porque regalamos la mitad a los demócratas y la mitad a los republicanos para no meternos en dios si hoy como lo dijeron los exponentes tras la parte que a mí me tocó tuviéramos la tecnología no estaríamos haciendo eso el problema no es que no tenemos la tecnología para extraer el vidrio en baja de oro ese es el problema no es ahí que en a los buitres van sobrevolándonos para llevarse una gran riqueza por la que supuestamente vamos a pagar la deuda yo vean realmente yo he seguido mucho el asunto de la plata yo formé parte de una de un grupo de la economía de la plata que tenía un grave defecto no veían la corporilla nunca entendieron los demás de que alguien tiene que tener el control que nosotros jamás va a aceptar que nos vamos a la plata por una divisa de plata siendo tan dependiente de desgraciadamente esa es la realidad pero normalmente el producto ustedes lo saben de los seis primeros intereses del país cinco cinco de peces de Estados y aparte tiene seguridad eterna con el hay partes positivas les doy una buena noticia pero salió la semana pasada no solamente los mexicanos ya son la mayoría en California el primer estado con el primer producto del país sino que Texas ya es mayoría mexicana y obviamente eso se va a traducir en la elección de sobre todo deudos donde está el pleito la gran parte de la legislación de las denadurías y pues equipados ahí lo van a decidir los mexicanos bueno ahí llegó mi latino no vean con cuentos los mexicanos somos más del 65% yo hasta contesto cuando nos dicen latinos pero todavía latinos cuando nos dicen hispanos me doy tú dices hispanos no somos hispanos somos mexicanos porque los mexicanos tenemos 65% de la población latina y ahí hay que diferenciar porque los latinos no mexicanos su religión en mayoría son evangélicos y del lado mexicano hasta que alguien me denuncie lo contrario con mis amigos escépticos sobre todo de mis amigos escépticos me indicó la mayoría de los mexicanos en los Estados Unidos ni siquiera son católicos son guadalpanos va más allá del catolicismo el sincretismo entre la diosa del olímpico la seca que era con Nancy con la virgen de Guadalajara vean yo tengo contacto con los dos actores que hablamos a nivel país directo con los embajadores a una enorme la esposa del consejero político de la esposa de China quería que yo le diera clases de guadalupanismo lo de ellos incluso es cura al saber de los dones es desistada de las propolíticas de la humanidad lo cual es cierto eso sí la fe a mí ya se me olvidó personal me dejando que pecado entonces llego y con el anterior embajador mandado tenemos la de Estados Unidos no se han crezado eso se ha metido demasiado en el proceso de la humanidad no quiero controlar el tema porque ya no estamos en el plan de lo que leamos y igual yo hasta le contesté ¿cómo me dicen? ¿cómo miran los mexicanos hispanos? primera autocrítica si los mexicanos no protestamos fuera de un servidor es una gota en el océano si los partidos no lo hacen no lo hace el gobierno no lo hace la cámara no lo hace quien lo va a protestar obviamente hay que ilustrar pues hay que darles datos pues gracias a la presión de un servidor tuvo que cambiar la oficina del sexo el sexo perdón ¿qué es el sexo? del sexo perdón del sexo un lado ¿en qué anda pensando? tuvieron que cambiar el sexo el tuvieron que cambiar porque éramos 30 millones y de repente ya somos 40 millones de un año al otro puedo crecer entonces a lo que quiero llegar somos mucho más gente serrano que vive en Estados Unidos somos una potencia vienen años gloriosos para México para los mexicanos de la transconterra así que ahí les no los vamos a cuidar a los mexicanos a los mexicanos a los mexicanos en lugar de estar dando golpes de Estado a México cuiden sus tesoros México tenemos que saber cuidar esa parte y ya y ahora sí la corte me llevan la corte hoy lo tiene Chile aquí hay no hay vuelta de oro racionalmente hablando no hay que aportar solución incluso yo no he hablado con mis amigos de Bolivia no se están conectados no se están firmando entonces un escenario ¿cuál es? si estoy viendo que aquí la ex de la economía se la quiere dar Estados Unidos la pregunta técnica es entonces ¿qué va a pasar con Bacaleguay? Bacaleguay ¿qué va a pasar? la tierra de Chile ya hay guerra económica guerra de Chile guerra de religio entre Estados Unidos y Chile a ver la fíjeme aquí es con su yo voy a salir por decirles digo ustedes quizos pueden sacar sus condiciones y hacer escenarios incluso algunos que yo no veo ¿tienen un problema ahí en China? ¿tienen un problema? ¿ustedes creen que los va a dejar Estados Unidos en la frontera con Phoenix Arizona cuando Tesla está encima está Albright Sundry Lo Roche Soros encima o tenemos un tratado de México Estados Unidos Canadá si para la cuestión de cargos vean todo lo que yo tengo en la mano con las consultas que hago paréntesis y quiero que sean sinceros porque hay tantos adultos el tratado México Estados Unidos Canadá tiene mil partes nosotros lo leíamos en clave al final ya me definí ya no lo he hay dos artículos clave el 8 y el 3 y la que salió en Secretaría de Economía ni sabía que eran los dos levanten la mano los que han leído las mil páginas del tema o confias bueno a ver ¿cómo quieren que discutamos algo si no lo leemos? es más vean que decente soy hoy me paso no lean todo el que me nada más lean dos el 8 y el 3 empiezo con el 3 tecnología y después necesito Financial Times yo ¿a qué quieren mi opinión? a mi factura Financial Times paliza tecnológica le propinaron a Canadá a México que nos cita pues eso está en la tecnología primer capítulo que hay que leer ¿qué va a pasar en México? pues tenemos una parte de la tecnología el mismo ingeniero de sistemas en Silicon Valley mexicano gana 25 mil dólares al mes y el nuestro tequila vale de Zapopan gana 4 mil dólares al mes la esclavitud cibernética eso es lo que hay que estudiar la cuestión práctica en los tecnológicos hay que estudiar entonces ¿cómo voy a opinar yo si no leo el artículo 3? ¿cómo está la cuestión tecnológica? ya nos vendieron 17 años paliza yo tengo ahí creo que acá lo tengo entendido no lo sé pero lo pueden googlear yo eso lo explico y me voy al artículo 8 que en todo lo anterior de los artículos los firmaron el de el famoso Guajardo que es una entreguisa de lo peor ahí no hay violencia de genero no ya me da a favor de el ilegal venía que estaba enterado el andador refriega y entregan literalmente todo pero esa parte faltaba la del que es donde entra ya eligen Andrés Manuel como presidente y ahí entra envía como negociador a salio y ahí Andrés es como con su obsesión yo lo digo lo conozco bien el único libro político que ha prorrogado el presidente es el que se llama la desnacionalización de temas que fue capturada de forma gratuita en mi portal con mi nombre a Tego también que es un otro que él dice si alguien diría que es obsequio la cuestión de todo era así y tuvo la razón hoy gracias a eso dos bocas nos salió gratis por el alza del petróleo para que su sueño sigue ahí él es muy firme de todos los capítulos o artículos que hay en este medio y se pone sobre la mía energética no nos venga con cuentos la que se fue él estaba echando la culpa a Rocío la derecha de la tía obviamente ya no quería entregarlo porque el presidente no le dio entonces ahí esa demanda ahí realmente están exagerando porque incluso vino Anthony Blinken del Estado porque iba a ser una locuero el 16 de noviembre y ya estamos en octubre septiembre el 16 de septiembre ya se negoció ya empezó a cole con el dedo Anthony Blinken que van a invertir en México 72 mil millones de dólares para los chips vamos a ver que sea yo como dudo dudo eso soy como Sánchez Tomás dudo esas fuerzas para no verlas en concreto y porque también hay una guerra de chips entre Estados Unidos y China y ya desembocamos en Bacaté de Bacaté de Bacaté de Bacaté otro escenario que va a pasar yo no veo que Estados Unidos ejerce el chivo alberto y con eso yo me llevo muy bien con los chines no me lo creo usted el resultado si yo fuera el chino que haría respeto ya ganaste dinero no se van a dejar conflictos pero otro escenario pero al revés ya ven ustedes en la región que querían hacer el frágil el nuevo león o el el gas que se llama es decir ese el gas tígita o el gas es hizo que lo usan por medio del frágil la población de Bacaté vean como un exacto enicio es algo que más funcionó como los amenazos de Bacaté curiosamente curiosamente los petas sabían demasiada porque donde están los yacimientos los depósitos el gas o gas pues era pues era lo que había se daba mayor violencia no quiero oye cerrar un echarle miedo al presidente municipal será el hombre más rico del mundo pero cuidado cuidado es decir un agente responsable política tiene que tener escenario en el radar no puede ser determinista así que ahora sí gracias los felicito por tener ese maná de los dioses que es el hijo ahora tiene que pasar a la segunda verso y saber cuidarlo con inteligencia muchas gracias las impresiones después de tu presentación en sonora y como el limpio puede cambiar la historia del Estado y de México bueno de que te diste cuenta en un tecnológico no has leído el Tratado de México Estados Unidos y Canadá pero eso es generalizado en el país entonces yo iría más lejos nos han estupidizado los medios vacíos de comunicación y no se está analizando estudiando yo sacaría y estoy contento con eso de haber venido en un instituto tecnológico y decirles lean el capítulo 13 donde vaculean a México entonces aquí estamos gozando el litio creyendo que tenemos una buena y mañana te lo quitan ahora vi que los estudiantes estaban muy atentos luego lo cual es una gran ganancia después de haber escuchado a grandes ponentes sobre todo expertos en materia extractiva que son cosas más técnicas yo me dedico más al doctor para mañana que esperas en la peregrinación a Bacadayuaxi bueno más que nada yo creo que es como no sé va a ser como una es como buscar el santo grial sí pero es muy importante qué expectativa tienes que le vamos a dejar un gran mensaje a a los sonorenses le vamos a dejar un gran mensaje al pueblo de México que habemos soberanistas que estamos buscando con la nueva dinámica que viene en el mundo ya ves todo lo que abordé se acabó el neoliberalismo se acabó la globalización hoy vamos al nacionalismo económico a lo que le llaman el patriotismo económico en Estados Unidos ellos mismos lo están cambiando donde viene mayor control del Estado sin pelearte con las empresas pero no puede ser que antes las empresas controlaban al Estado yo creo que eso va a ser muy importante porque vamos a acoplar la realidad con un futuro muy promisorio para el país siempre y cuando lo sepamos guarda y conserva gracias por tu generosidad para tu servidor y para Sin Censura un placer gracias el doctor Alfredo Jalife amigos y amigas estamos a punto de cerrar la transmisión la transmisión en vivo y en directo para ustedes y bueno pues agradecerles que nos aguanten estas locuras hoy no hubo informativo pero creo que la conferencia la plática la ponencia de expertos en estos temas y obviamente coronado por la presentación del doctor Alfredo Jalife quienes saben ustedes que admiramos y respetamos desde esta trinchera ha valido la pena gracias por tanto apoyo gracias por su respaldo económico gracias a su respaldo económico es que estamos haciendo estas coberturas independientes y alternativas desde diferentes trincheras y desde diferentes rincones de nuestro país mañana subimos a la sierra a Bacadehuaxi a ver de cerca estar en la reserva más grande de litio del mundo y bueno después de estar en el informe de gobierno de Alfonso Durazo más temprano hoy esperemos que mañana también sea un día productivo por lo pronto gracias por sus mensajes gracias por apreciar el esfuerzo que se hace desde esta trinchera independiente de informarle como los chayoteros no se atreven no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar hasta aquí cerramos la transmisión deseando que descansen amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en youtube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura tv en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura tv si ya está suscrito en sin censura tv y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de youtube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en twitter en arroba guión bajo vicente serrano y hasta en instagram ojo eh también estamos en instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada suscríbase en 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 sus